Y en el fútbol femenino este próximo fin de semana continuará la actividad para el Deportivo Xela que viene de haber derrotado 3 a 0 al conjunto de cobaneras el pasado domingo en el Mario Camposeco y ahora pues se prepara para visitar el próximo domingo al conjunto de Unifut así que va a ser un partido pues que siempre atrae mucho la atención de los seguidores de ambos equipos y de los amantes al fútbol femenino. ¿Por qué? Porque en el grupo 1 están ambos equipos y con un juego más el conjunto de Unifut Rosal que ha jugado en 5 oportunidades tiene 13 puntos y el equipo del Deportivo Xela segundo con 12 con 4 juegos y 4 victorias consecutivas. Así que el próximo domingo será el partido en la cancha de Greenfield ahí se estará desarrollando la actividad para que el conjunto de Unifut reciba al Deportivo Xela a las 11 de la mañana en una jornada más será la jornada número 6 de la Liga Femenina del Fútbol de Guatemala. A continuación escuchemos a las protagonistas nos hablan acerca de su preparación y del encuentro. Sí, bueno pues lo que se trataba era que hubiera competitividad y pues creo que se está logrando ¿verdad? Todos los equipos nos estamos preparando bien para poder enfrentar los partidos como si fuera una final ¿verdad? Y ahora pues a prepararse porque se viene ese rival de siempre el equipo de Unifut a visitarlo el próximo domingo. Sí, bueno es un rival que ya conocemos y que pues vamos a dar lo mejor en la cancha ¿verdad? Para poder traernos la victoria nuevamente. Pues le daría pues una diferencia en cuanto a los puntos también y es un duelo directo también con el equipo de Unifut. Sí, bueno creo que como dicen ¿verdad? Que el fútbol da revanchas pues vamos a dar lo mejor en este partido y a conseguir los puntos para ir en la tabla en buena posición. ¿Qué tal Samantha con la selección? Pues bien, gracias a Dios ahí trabajando ¿verdad? Gracias a Dios se nos da las oportunidades para poder ir y enseñar lo que, bueno principalmente lo que trabajamos acá ¿verdad? Hemos estado preparando desde el principio para obtener un buen lugar no solo en la tabla general sino también lo que es en cada competencia, que cada partido que enfrentamos es de la mejor manera. Y bueno en la última jornada fue pues para ustedes interesante enfrentar a ese equipo de Cobaneros, fue un equipo de bastante nivel. Sí, la verdad dos veces nos hemos enfrentado con ellas desde que yo estoy y ha sido un equipo muy fuerte, muy buena posición la que ellas tienen, gracias a Dios se nos pudo dar la victoria y pues vamos invictas hasta el momento. ¿Y ahora un duelo directo ahí con el primer lugar del grupo? Porque esto, bueno la diferencia es porque ha jugado un partido más pero el invicto lo mantienen ustedes. Sí, la verdad es que toda esta semana nos hemos estado preparando tanto mentalmente como físicamente en enfrentar este partido de la mejor manera. Sabemos que ellas van en primer lugar en la tabla general pero como bien lo dice es por un partido que nosotras no hemos jugado pero vamos a seguir luchando para seguir manteniendo el invicto. Y bueno Unifut siempre va a ser un partido interesante, un duelo ahí de equipos que son tradicionales en el fútbol femenino. Sí, sabemos que es un gran partido cada vez que se enfrenta Xela contra Unifut, incluso dicen que es el clásico verdad entre las mujeres pero estamos preparándonos para dar un buen espectáculo.